Londres como centro financiero del mundo, porque además Londres está más o menos en lo que sería el centro del mundo y la City yo creo que está en una situación bastante peleaguda en el caso de que se confirme el Brexit. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero en principio perdería fuelle, perdería prestancia, perdería posicionamiento, perdería hegemonía un Reino Unido fuera de la Unión Europea, porque muchas operaciones internacionales que serían intercontinentales no se transaccionarían por Londres, entonces eso quiere decir que lo que es la gran industria de la City con, no sé, 200.000 personas, 300.000 trabajando, los grandes despachos de abogados, las grandes firmas de valoración de empresas que están en Londres tendrán que empezar a emigrar e irse hacia otros lugares, también está en entredicho lo que es la fusión entre la Bolsa de Londres y la Bolsa de Frankfurt, hay que ver qué es lo que va a ocurrir, además un Reino Unido que ya hoy está fuera del euro, pero que en cualquier caso está todavía dentro de la Unión Europea. Y a partir de ahí hay una serie de dudas, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde se va a mover el epicentro financiero de Europa que viene a ser algo así como otra de las válvulas del corazón que late en términos económicos y financieros? Bueno, hay una cuestión, puede ser Dublín, puede ser Frankfurt, puede ser París y puede ser Madrid, pero lo que sí es cierto es que en este caso habría un perdedor Reino Unido y algún ganador que hemos de acabar de pensar cuál es ese ganador.